Una vez me gradúe de la Universidad Pontificia Bolivariana, me proyecto ayudando a las personas, asumiendo un rol en donde logre transformar entornos con toda la formación teológica que logré recibir aquí, trabajando quizás en colegios, en la pastoral, en las diferentes diócesis inclusive del país. Creo que es una oportunidad que he tenido y que pude realizar en este periodo de estudio.